Buenos días a todos los asistentes y bienvenidos a esta jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y dedicada a la presentación del sistema informatizado ECOGAN, sistema para la notificación de las mejores técnicas disponibles y el cálculo de emisiones en la ganadería. Es un foro abierto, un foro con representantes sectoriales, representantes de administraciones, un excelente punto de encuentro que nos va a permitir, como digo, a sector, administraciones o a cualquier interesado, ayudarnos a poner en marcha este sistema, este sistema tan novedoso, recogiendo opiniones y sugerencias de todos aquellos que han venido o en los próximos días van a venir a probar esta herramienta, este sistema informático que estamos desplegando en la actualidad. Y querría poner en contexto un poco la iniciativa dentro de esta evolución de la ganadería española, una evolución que ha permitido contar con un sector que es fuente de riqueza, es fuente de alimentos de enorme calidad, es fuente de vida en el medio rural y que, como todas las actividades económicas, agricultura y ganadería, han evolucionado, modificando el territorio y también, por supuesto, contribuyendo, como digo, a tener un medio rural vivo y activo, que es nuestro objetivo. Fruto de esa evolución productiva, lógicamente, el sector ganadero, igual que el sector agrícola, igual que el resto de sectores económicos, ha incrementado también su impacto en el medio natural. Este progreso, lógicamente, también ha traído un aumento en las emisiones provenientes de la ganadería, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de gases contaminantes o otro tipo de emisiones que pueden tener un efecto negativo en el medio ambiente y en la salud pública. Por lo tanto, el sector trabaja mucho, viene trabajando mucho precisamente para tratar de ayudar, impulsar en lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático y en la reducción de las emisiones. Primero, pongamos en contexto también cuáles son los datos de estas emisiones, porque muchas veces se relaciona quizá en exceso la actividad ganadera con la emisión de gases de efecto invernadero o con la contaminación ambiental. El sector agrario, en su conjunto, aporta un 12,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, de los cuales el 67% procede de la ganadería. Por lo tanto, podemos decir que la ganadería aporta el 9,5% de las emisiones totales a nivel nacional de gases de efecto invernadero. No es una cifra pequeña, pero tampoco, por supuesto, puede identificarse a la ganadería como un sector contaminante, de la misma manera que pueden serlo otros de nuestra actividad económica. Es verdad que también la ganadería es la principal fuente de emisión de amoníaco, en torno al 70% de las emisiones, y las emisiones de amoníaco se generan tanto en la propia explotación ganadera como después, de manera muy importante, mediante la aplicación de los purines, los estércoles, las deyecciones ganaderas en el suelo durante las prácticas de fertilización. Y también nitrógeno y fósforo excretados por los animales pueden suponer una fuente de contaminación de las aguas si no se gestionan de forma sostenible. Por lo tanto, el reto de mejorar, de seguir avanzando en la gestión sostenible de eyecciones, en la gestión de emisiones, es un reto muy importante en el que, como digo, el sector ha dado ya pasos importantes, se han venido reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases contaminantes de la ganadería, a pesar del incremento productivo, y eso ha sido posible gracias a un gran trabajo del propio sector de desarrollo de iniciativas innovadoras en materia de alimentación animal, en materia de técnicas disponibles en las granjas, modernización de explotaciones que permiten esas reducciones. Y todo esto, además, estas iniciativas, pues cogen un nuevo impulso desde el punto de vista político a nivel nacional e internacional por las nuevas estrategias, estrategias europeas, como la estrategia de la granja a la mesa dentro del Pacto Verde Europeo, la propia reforma de la política agrícola común, la propia elaboración de nuestro plan estratégico, nos obligan a contribuir a esos objetivos ambientales que nos marcan las instancias europeas en estos nuevos reglamentos de la PAC y, por lo tanto, no solo tenemos que tomar iniciativas legislativas, como las que ya venimos tomando y a las que ahora me referiré, sino también iniciativas prácticas, iniciativas aplicadas, iniciativas que permiten a los ganaderos hacer mejor su trabajo y contribuir a este reto común, que es el de la mejora del medio ambiente, la mejora de la calidad del aire, la mejora de la calidad del agua. En estas iniciativas en las que venimos trabajando, pues la más reseñable en los últimos meses fue la aprobación del Real Decreto de Ordenación de Explotaciones Porcinas. Este Real Decreto yo creo que es un hito en el sentido en el que ya integra de alguna manera en el conjunto del sector, de manera general, la necesidad de aplicar las mejores técnicas disponibles a nivel de cada granja, de forma que cada ganadero limite por su propio esfuerzo esas emisiones de esos gases contaminantes. Esta normativa, esta revisión normativa que hemos hecho en el caso del sector porcino, la abordaremos en las próximas semanas, se publicará la relativa al sector avícola, que ya tiene una norma de ordenación, pero que también ponemos al día integrando este concepto de generalización de las mejores técnicas disponibles y por lo tanto, de forma que cada uno, cada ganadero pueda conocer y responsabilizarse individualmente de cuál es su aportación en ese reto de reducción. Todo ello, en todo esto, se apoya esta herramienta que se presenta en esta jornada, ECOGAN. O sea, precisamente lo que trata es iniciar, lo que tratamos es, y esta jornada da un poquito el pistoletazo de salida, de iniciar o culminar, mejor dicho, esas fases de desarrollo de este sistema informático, que recoja toda esta información y que en cada granja nos permita saber cuáles son las mejores técnicas disponibles que se están aplicando y que además sirva de soporte para el cálculo de emisiones y la notificación, además de esas emisiones en la ganadería, a las autoridades competentes. De esta forma, damos cumplimiento a las obligaciones que se establecieron en el Real Decreto de Ordenación porcina, al que me he referido antes, el Real Decreto 306, y también va a permitir, tanto a los propios ganaderos, como digo, como a las autoridades competentes, verificar si se cumplen los requisitos establecidos en esta normativa respecto a la aplicación de las MTDs y respecto a la reducción de emisiones. Y además, buscamos otro objetivo, que es facilitar la realización de los cálculos, los cálculos de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero en todas y cada una de las granjas. Esto no podemos ocultar, que ha sido un desafío técnico muy importante, puesto que es muy complejo adaptar una serie de parámetros teóricos a la realidad de cada una de las granjas que hay en España y para ello también a los distintos métodos de producción, a las distintas metodologías para la estimación de emisiones. Nosotros nos apoyamos siempre en las metodologías que están contrastadas, que están aprobadas a nivel internacional y para eso hemos tenido que llevar a cabo una caracterización muy importante sector a sector, que es un trabajo técnico ímprobo en el que han participado muchísimos expertos de todos los sectores, del mundo de la academia, por supuesto los técnicos de mi equipo a los que quiero también públicamente agradecer el esfuerzo, que ha sido un esfuerzo de años, en llegar a caracterizar, como digo, los sectores y el balance de nitrógeno y fósforo en cada una de las tipologías sectoriales y que se ha plasmado en la elaboración de los documentos zootécnicos, los documentos zootécnicos que están a disposición de todos y cada uno de los ganaderos para cada una de las especies, para cada uno de los modelos productivos. Para su diseño se han seguido exigentes directrices internacionales que nos garanticen que los datos sobre excretas y emisiones que dependen de muchísimos factores, ya me he referido antes, desde la alimentación, el sistema de cría, las condiciones de las instalaciones, los sistemas de almacenamiento de estiércol, que efectivamente todos estos factores sean válidos, sean coherentes y los datos además puedan ser integrados en el sistema español de inventarios, que es lo que además nos permite saber de qué manera real la agricultura contribuye a esas emisiones y de qué manera real cambios en la ganadería contribuyen a la mitigación del cambio climático o a la reducción de las emisiones de gases contaminantes. A partir de los datos que cada ganadero aporte mediante el sistema informático, la aplicación, el sistema ECOGAN realiza los cálculos correspondientes a la estimación de las emisiones y a los porcentajes de reducción que este ganadero, que esta granja está haciendo, porcentajes de reducción reales respecto a la técnica de referencia que se utiliza, si no estuviera utilizando él, esa MTD y de esta manera le permite tomar además decisiones y nos permite alcanzar dos objetivos fundamentales, primero verificar si la granja cumple con los condicionantes ambientales que establece la normativa de ordenación e identificar además, si no es así, qué mejores técnicas disponibles debe acometer para cumplir con esos objetivos de reducción y también vamos a mejorar mucho las estimaciones del Inventario Nacional de Emisiones de Gases Contaminantes y de Gases de Efecto Invernadero y de esta manera aplicaremos las políticas medioambientales con mucha mayor precisión. Por lo tanto, creemos que es un punto de partida muy importante para lograr, para avanzar en esa transición de la ganadería que queremos hacia modelos productivos más sostenibles medioambientalmente pero también hacia modelos productivos más rentables porque realmente las mejores técnicas disponibles también contribuyen en muchos casos a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de una explotación porque no puede haber sostenibilidad ambiental si no la hay económica y social de la misma manera. Por lo tanto, la aplicación, el sistema informático que se va a presentar hoy en el que se va a contar con personas, con ganaderos, con expertos que ya la han utilizado y que pueden hablar de ella mucho mejor que yo pero bueno, forma también y quiero decirlo parte del paquete de reformas que se integran en el marco de recuperación, transformación y resiliencia en el plan español que se acaba de presentar a Bruselas por dos vías diferentes. Por un lado porque este sistema se ampara o se basará en una normativa que regulará lo que es el registro de esas mejores técnicas disponibles lo que es ECOGAN en su conjunto. Eso es una de las reformas que se han presentado en el plan pero por otro lado también habrá inversiones ayudas para que los ganaderos que se alejan de ese modelo quizá que todos buscamos en el que se aplique en el que todo el mundo aplique las mejores técnicas disponibles como digo esos ganaderos puedan optar a esos fondos también y hacer las inversiones necesarias para que alcancemos entre todos el objetivo que nos proponemos. De esta forma como digo impulsaremos todos juntos la transición del sector hacia este modelo más sostenible. Por último finalizo aquí me gustaría agradecer a todos los asistentes a todos los ponentes a todos los participantes y vuelvo a decir a mi equipo de la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera que es un poco pues son los padres no solo del sistema informático sino todo este trabajo al que me he referido antes todos los documentos zootécnicos también a los compañeros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico porque también nos han ayudado muchísimo en este recorrido sin el sistema español de inventarios sin los técnicos del sistema de inventarios tampoco habría sido esto posible y bueno animaros a todos a la participación porque vuestra participación es la que va a permitir que tanto el sistema como la normativa que lo apoye sean lo que el sector necesita lo que el sector quiere y lo que los ciudadanos nos piden muchísimas gracias 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 Gracias.